Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en China Online vamos a jugar un nuevo episodio de un nuevo juego con Ariel que se llama, ¿cómo se llama el juego? Hoodwarp. Exactamente, Hoodwarp. Estamos en versión alfa, pero estamos jugándolo así que vamos a hacer los pro de los pros. Lo importante chicos acá es que no podamos morir. Haz TTP, güey, asegúrate. Espera que acá hay alto material, deja recoger eso. Ahí hay Gibi. TPR, Shaggy. Pongo Shaggy nomás y listo. Sí, ¿qué pongo? TPA. Solo TPA. 15 segundos estoy contigo, baby. Madera, piedra, madera, piedra, madera, piedra. Ya, mira, ya me hice el asa porque con el tuyo había mucho material. Yo estoy recogiendo madera y piedra. Tengo piedra, tengo 7, madera tengo 4. Ya, pescate uno de madera. Uy, estaba al lado tuyo. Tengo 5 de madera. Mira, voy a hacer artesanía y te va a salir asa de pedernal. Sí, me salen herramientas, me salen armas. No, herramientas. Herramientas, ya. Banco, jugo, flecha, asa de pedernal. Castealo, ya salí de artesanía. Sí, lo estoy crafteando. Ya, ya lo tengo. Ahora, ¿qué hago con el asa de pedernal? El asa solo pica la madera, esos troncos que están así como muertos en el piso. Nada más. Y el árbol normal no. No, el árbol normal. Este es como el Rust Legacy. No sé si lo conocí. Sí, sí tengo el Rust. Pero el Legacy es antiguo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Mira, ven. ¿Veis estos troncos? Se los puedes picar. Solo estos nomás los pica. No, no, no. Picalo tú, picalo tú. ¡Vamos! Mira, ahora pone artesanías al pico de piedra. Yo lo puedo craftear. Vamos a ver si puedo craftear el pico de piedra. ¿Te gusta el pico con piedra? Vamos, bueno. ¿Cómo se llama la buena? Pico de piedra. Ya, lo estoy crafteando. ¿O no? No, me pide más piedra, no tengo nada. Toma, toma, yo tengo piedra, toma. Craftealo. Pedrita por qué, papi. Mínimo, bueno, mínimo. ¿Te cuento que no soy cagado? No soy cagado, eso lo querí. Solo cuido mis cosas. Pico de piedra, ya. Tengo pico de piedra. Ya se te va a picar las piedras, pero no. ¿En serio? No, wey, es que va a picar las piedras, wey. Pero esas piedras que las veis, son gigantes. Estas, mira, así, eh. Lo bueno es que acá no hay lag, ¿no? No hay nada de lag, wey. Y hay más recursos que en el otro, ¿tego, no? Sí, pues esto es original, original, original. O sea, o sea, vida, ya. Ya, bueno. Eh, hagamos, o sea, qué hay que hacer, qué hay que conseguir comida, wey. ¿Me veis? Eh, no, estoy bajando la montaña, es que veo unos ciervos, wey. No, lo tengo que bajar, wey, para allá no hay nada. Hay un ciervo corriendo, wey, chito, wey. Mira, no te veo, wey. Y una piedra, baja, baja, baja la montaña. Si no estoy lejos, wey, estoy dando una piedra. A ver. Estoy picando una piedra. Es un micro. Micro. Eh, saqué una piedra. Ahí te veo, te veo corriendo. Vaya, ¿me veis? Sí, sí, te veo. Ya, pues ya sé fue lo que estás haciendo, wey. Ya sabes, wey. Ya voy a hacerte una lanza. No, wey, oye, déjame craftear yo. Si quería, yo hago con los materiales, wey. Ayúdanos con los materiales. Ya. Para prender, pues si no, al final, wey, no aprendo ni una, wey. Mira, esta piedra, ven. Voy a hacerme la... Me pides diez y diez. No me alcanza todavía, wey. Yo tengo, wey, yo tengo. Me falta piedra. Vos estáis picando justo la piedra. No es piedra, wey, es pedernal. Bueno, pedernal. Hijo de la verga. No me quería agarrar este pedernal. No, ya, tengo ningún hueco. Ya, toma. La estoy auto, wey. Eh, ya, pedernal. Pero igual esta vas para cazar animales cerca a ti, ¿cachai? Yo tengo la lanza, así que si viene un hueón. Yo también tengo la lanza esta, pues mira. Igual tengo una lanza de carne. Ja, 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 bueno. Ya, pero hay animales, wey. ¿Por qué no hacemos un arco y flecha, wey? Eh, no, wey, hay que hacer la... Ve, no, da este animal. Dale la... Corre, po. Tengo hambre, conchito madre. Tengo hambre, wey. Este hueón es un hueón. Este, este da pedernal. Cagaste, viste. Mira, me lo peló el chuchito madre. Viste que hueón está. Ya yo me sé de dónde está la ratón de este bioma. Hay biomas, hay como tres biomas. Bien. El desierto, este bioma, que yo creo que es como el bosque. Yo creo que es la nieve. La nieve ya tenéis que tener papá. Si no... Puta. Bueno, estoy cagado de hambre. Hay que hacer algo para conseguir comida. No, si todavía tenéis diez minutos. Está bien, pero hay que conseguir comida. Sí. Hay que hacer un arco, hijo mío. Yo mataba a los animales, porque en el orro iba y los hueones estaban pegados tanto en las que había. Ya, pues espérate. A ver, piedra. Y aquí necesitamos construir la mesa de herramienta, ¿o no? Sí. ¿Tenéis veinte madera? Sí, tengo cuarenta madera. ¿Y por qué no construimos una mesa de herramienta? Porque siempre hay por ahí. Déjame sacar yo la... Juan, escúchame. Déjame sacar ya esto. Ya saco la madera. Me la pegaste. 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 Uy, ese es home. Es lo que es el home. Sí, yo sé, Juan. Poner casa, ya. Yo sé. Podríamos así como yernos a la mierda del mundo, apretar home y directamente a la casa va a caer. Ya está bien. Pero el punto es que primero hay que sobrevivir, Juan. Mira, mira. ¿Qué te dije? Siempre hay mesa por ahí, ¿eh? Interactuar. Entonces necesitamos hacer un arco, Juan. Es lo principal, creo yo, Juan. Y el arco está aquí, mira. Armas. Herramientas. No, Juan. Armas. ¿Tú decís qué armas? Armas. Aquí está. Arco de madera. Arco de madera. Aquí sale. Arco de madera. Yo sé cómo conseguir todo. Ya, pero falta esa agua que dice cuerda de áril. Necesitamos matar a un animal. ¿Qué animal? Cualquiera. Cualquiera. Ya. Esta piedra da carbón. Pégala nomás. Ahí hay un animal. Pero igual el punto es que corren muy rápido, Juan. Sí, estos animales no. Estos son muy difíciles de atrapar. ¿Y qué hacemos, Juan? Nos vamos a parir de hambre, Juan. No. ¿Dónde fuiste, Juan? Estoy más grande que tú. Uff. Me la guieto. Me la guieto. Ay, ya te estoy escuchando. Ahí hay un conejo, Juan. ¿Corre? No la veo. Estos muy rabios. Yo, Juan, soy muy pro en el PVP. No, no lo sigáis. No vale la pena. Pero, Juan, ¿y qué vamos a hacer? Viene la noche. Juan, aunque corren, aunque corren, no lo vayas a atrapar. Está bien. Te creo. Pero escúchame. ¿Qué vamos a hacer? Solución. Vamos a una fogata. Y ahora tengo que soltar un animal. Pero... ¿Cómo en la noche? Un ciervo, un ciervo, un ciervo. Esto, 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 esto no ataca, pero... ¿Me veis? Sí, ya lo vi. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Hambre, hambre. Uff, uff. Tenemos que comer comida. Comida. A la verga, wey. Uy, no, no. Ya. Tengo un trozo de carne, wey. Ya, ¿me veis? Sígueme, sígueme. Ya. Pero construí algo para poner la carne. Es que lo peor de todo es que no puedo compartirla. Pero esa guardia no me soltó el hilo, po, wey. No, porque el hilo... O sea, él tiene una cuerda. Como un pedazo de hueso, se vea. Sí, el pedazo de hueso, sí. Ya, eso da como el hilo. Y aquí podríamos hacer una fogata y sobrevivir aquí. Yo me hago la fogata. Ya, yo pongo la comida. Oguera. Ya. Tenemos solamente un pedazo de carne, wey. Lo estoy congelando. Lo estoy congelando. Lo estoy congelando. Lo estoy congelando. Listo, papi. Ya. Pone el pedazo de carne ahí. Espérate. Estoy congelando esta wey. Eh... Caliza y acrílico. Ya. Ey, hay un tipo. Allá hay un tipo. Mira esa fogata de allá. Espérate. No, no, no veo. ¿Vamos a matarlo? No, tranqui. Ya vi la fogata, no. No seamos tan hostiles todavía, wey. Vos te gusta ser hostiles. ¿Vos te gusta ser hostiles? Escúchame. Escúchame. Escúchame, escúchame. Ya te... Bueno. Ya tenemos los huesos. ¿Cómo hacemos el agua del hueso para sacar los arcos? Tiro, wey. Meterte a la artesanía. Ya. Entonces construyamos el agua artesanía. Dame madera. Espera. Oh, me dio ámbar. Ya, pero ven. Bueno. Comida. No, la artesanía no la gastí. Vamos a la que estaba suelta porque el arco, no sé cuánto de madera cuesta. 50 de madera. 50 de madera no es fácil. Es difícil. Ya, wey. Te creo, pero vamos a dejar esa wey ahí. Igual te estoy sacando toda la madera con chito madre, wey. No. Estoy congelando, wey. Vamos, vamos a matar al weyón. Este juego va a ser duro. Ya, bueno, ya. Vamos. Pero me estoy muriendo de hambre, weyón. ¿Me veis? Sí, estoy atrás chico, pero espérate. Déjame romper esta piedraba. Estoy muriendo de frío y de hambre, weyón. Vamos a matarlo y vamos a la fogal. Ya, ok. Vamos, vamos, vamos. Ya no piquís más, ya no piquís más porque no pago. Son dos tipos. Hagámonos lo amigable. Bueno, estoy cerca de ellos. Le pegué ahí en la cabeza, ¿vale? En la cabeza. Sí. Hola, hola, amigos. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Hey, ¿hacemos equipo? Team, 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 team. Tú al blind. Anda con el blind. No, compadre, que solo estamos buscándonos amigos en el server. Puta. Pero... ¿Y por Skype o algo así? Dale, dale en la cabeza. Ya. No, no, no usamos Skype. ¿Eh? Por huevo de escolar la come moco. Le probamos todo. Sí. No quería andar. Sí. Los porros maratos. Ya, vámonos, pues. Le pelamos todo, we. Jajajaja. 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 Treveto. Tierra. Tierra. Ó, lo saco, we. Diste que es un buen juego, cierto. ¿Y qué es? Que es eso y eso de infamia, we? No. Es lo infamia, es cuando matáis mucha gente, digamos. Si ahora moti.... Podéis perder un... Bueno, hay un venado. No, no son venados Hay un venado al fondo, güey, ven Ahora, ahora ¿Dejaste la carne cocinando? Sí Ah, y acá vamos Se hizo ceniza Ayúdame En la cabeza, en la cabeza, en la cabeza Sí, sí, bueno Piensa que Vamos Mira, ahora son Nos quedamos acá en la noche, o sea En la fogata y después vamos a la mesa y hacemos el Ya de esos güeyes van a volver, güey No, no, no creo que vuelvan Además, si vuelven, no tenían nada, si te diste cuenta Pues no tenían ni herramientas en las manos Mira, viste, se hizo Ah, puta la güey, conchito madre, güey Ya Deja el pedazo de carne ahí No tengo carne, güey ¿No tengo carne? No, tengo piel ¿Y qué hacemos? Necesitamos, güey, tengo los huesos Necesitamos hacer esa güey urgente, hermano, en serio Pero donde hay que ser dos muy abiertos ¿Cuántos minutos te quedan de vida? Veinte Veinte minutos, ah, güey, a ver Bueno, bueno, ahora hay que quedarnos aquí porque si no nos vamos a mojar y morir Entiéndeme Hay que hacer la güey, en serio Yo, pero Me estoy mojando igual Y me estoy irradiando con el caliente El mojar no te hace casi nada No está bien, pues, pero el caliente sí me hace, pues, güey El golpe de calor, sí Por eso A lo que veis es que es muy realista esta güey Sí, demasiado Ya, pero, güey, es que tú no estés pensando bien, güey Tenemos que hacer el arco, güey Ya, vamos a hacerlo más, ¿me veis? Sí, espérate un segundo Chicos, este va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben, suscríbanse al canal acá arriba Dejen likes en el video Comenten en el fuel Me está pegando el golpe de calor Ya saben que abajo me va a dar Un link que dice que el equipo Le hacen click Los va a llevar directamente a TGN Desde ahí pueden comunicarse con ellos Y pueden optar unirse al equipo Chicos, si los aceptaron Ya saben, lean el contrato No lo firmen de inmediatamente Y los vemos en un próximo episodio Aquí con Ariel En Hurwalt ¡Puede! ¡Puede! ¡Puede!